La historia interminable Las pasiones humanas son un misterio Y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores Lo que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas Y los que no las han vivido no pueden comprenderlas Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña Nadie, ni siquiera ellos pueden explicar realmente por qué Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar O lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrá realizarse Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto Y recorren el mundo durante toda su vida Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay La pasión de Bastian Baltasar Bax Eran los libros Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro Con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara Leyendo y leyendo Olvidando del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre O que estaba quedando helado Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta Porque papá o mamá o alguna otra persona solicita Le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir Porque mañana hay que levantarse tempranito Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas Porque una historia maravillosa acababa Y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras A los que quería y admiraba Por los que había temido y rezado Y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido Quien no conozca todo eso por propia experiencia No podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo Y lo que desde que se había entregado a su pasión venía deseando Una historia que no acabase nunca El libro de todos los libros Tenía que conseguirlo Costase lo que costase Costase lo que costase Eso era muy fácil de decir Aunque nunca hubiera podido ofrecerle Más de los tres marcos y cincuenta Frenin que le quedaban de su vaga Aquel antipático señor Coriander Le había dado a entender con toda claridad Que no le vendería ningún libro Y desde luego No se lo iba a regalar La cosa no tenía solución Y sin embargo Bastian Sabía que no podía marcharse sin el libro Ahora se daba cuenta De que precisamente por aquel libro Había entrado allí De que el libro Lo había llamado de una forma misteriosa Porque quería ser suyo Porque en realidad Le había pertenecido siempre Bastian escuchó atentamente el murmullo Que lo mismo que antes Venía del despacho Antes de darse cuenta De lo que hacía Se había metido Muy deprisa el libro Bajo el abrigo Y lo sujetaba contra el cuerpo Con ambos brazos Sin hacer ningún ruido Se dirigió a la puerta de la tienda Andando hacia atrás Y mirando Entre tanto temerosamente A la otra puerta La del despacho Levantó el picaporte con cautela Tenía que evitar Que las campanillas de latón sonaran Y abrió la puerta de cristal Solo lo suficiente Para poder deslizarse por ella Silenciosa Y cuidadosamente Cerró la puerta por fuera Y solo entonces Comenzó a correr Los cuadernos Los libros del colegio Y la caja de lápices Saltaban Y tableteaban en su cartera Al ritmo de sus piernas Le dio una punzada En el costado Pero siguió corriendo La lluvia le resbalaba Por la cara Metiéndosele Por el cuello El frío y la humedad Le calaban el abrigo Pero Bastian No lo notaba Sentía calor Y no era solo de correr Su conciencia Que antes En la tienda No había dicho Hasta esta boca es mía Se había despertado De repente Todas las razones Que habían sido Tan convincentes Le parecieron De pronto Totalmente increíbles Y se fundieron Como monigotes De nieve Bajo el aliento De un dragón Había robado Era un ladrón Lo que había hecho Era peor incluso Que un robo corriente Aquel libro Era seguramente Un ejemplar único Y insustituible Sin duda Había sido El mayor De los tesoros Del señor Correander Quitarle a un violinista El violín O a un rey Su corona Era peor Que llevarse El dinero De un banco Mientras corría Apretaba Contra su cuerpo El libro Por debajo Del abrigo No quería Perderlo Por muy caro Que le costara Era todo Todo lo que le quedaba En el mundo ¿Por qué a casa Naturalmente No podía volver? Intentó imaginarse A su padre Sentado en una amplia habitación Arreglada como laboratorio Y trabajando A su alrededor Había docenas De vaciados En escayola Que de De dentaduras humanas Porque era Protéstico Dental Bastian No había pensado Nunca Si a su padre Le gustaba Realmente Aquel trabajo Ahora se le ocurrió Por primera vez Pero ya no podía Preguntárselo Nunca Si volviera A casa Ahora Su padre Saldría Del taller Con su bata Blanca Y Quizás Con una dentadura De escayola En la mano Y le preguntaría ¿Ya de vuelta? Sí Diría Bastian ¿No hay colegio hoy? Blastian Vio ante sí La cara tranquila Y triste De su padre Y se dio cuenta De que le sería Imposible mentir Pero tampoco Podría decirle La verdad No Lo único Que podía hacer Era marcharse A cualquier parte Muy lejos Su padre No debía saber Nunca Que su hijo Se había vuelto Un ladrón Y quizás Ni se diera Cuenta De que Bastian No estaba Allá La idea Resultaba Incluso Un tanto Consoladora Que su hijo Ni 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 醉 Ni 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 rabbio